San Peregrino, ruega por nosotros. Señor Jesús, te damos gracia por haber elegido a tu siervo San Peregrino como patrono intercesor de los enfermos oncológicos. Por su intercesión te pedimos en tu voluntad la gracia de su sanación, liberación, como también de tantos hermanos afectados por este COVID-19 u otras enfermedades malignas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Peregrino, ruega por nosotros. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre nuestra, te damos gracia por haber llamado y guiado a tu siervo, devoto San Peregrino, por los caminos de la salvación y de la santidad. Por su intercesión, regálanos la gracia particular de nuestra conversión, reconciliación en nuestras familias, nuestras comunidades, purificación y liberación de todos los males que nos atan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh glorioso San Peregrino, devoto de Jesús crucificado, fiel siervo de María Santísima, durante tu vida te dedicaste a los pobres y a los sufrientes. El inmenso amor que prodigabas te hizo merecedor de que Jesús crucificado te curase milagrosamente de un cáncer en tu pierna derecha. Por los méritos de tus virtudes y de tus oraciones, permítenos obtener la gracia de vivir como verdaderos cristianos, llenos de amor por Dios y por los hermanos. Protégenos de todo mal, especialmente de la dura enfermedad que es el cáncer. U otras, como hoy, este plandemia COVID-19. Bendecía a tus devotos y escuchá nuestras oraciones, presentándola ante Dios nuestro Padre. Amén. San Peregrino, ruega por nosotros. Bueno, y en este domingo vamos a contemplar los misterios gloriosos. En el primer misterio, la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La muerte no es el final. Hay que morir para vivir. Mi muerte es una decisión de vida. No hay que tener miedo a la muerte. Algún día llegará. Hay que estar preparado. Ocupado. No preocupado. Cuando venga, venga. Que nos encuentre bien confesado. Liberado de todo pecado. Y vamos a orar, por lo tanto, para vivir como resucitado. Por la gracia bautismal. Vamos a orar por todo el continente asiático. Porque nuestra vida es misión. Y en el Asia también está la iglesia misionera. Y muchos pueblos que no conocen a Jesús. O se niegan a aceptarlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del juego del infierno. Llevad al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado, Jesús sacramentado. Sagrada familia de Nazaret. Ruega por nosotros. San Peregrino. Ruega por nosotros. En este segundo misterio vamos a contemplar la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. y vamos a orar por todo el continente oceánico. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, llevad al cielo a todas las almas y socorre especialmente a la más necesitada de tu infinita misericordia. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Sagrada familia de Nazaret, ruega por nosotros. San peregrino, ruega por nosotros. En este tercer misterio vamos a contemplar la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles. Vamos a pedir gracia de una nueva y fresca efusión del Espíritu Santo. Vamos a orar por todo el continente europeo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Sagrada familia de Nazaret. Ruega por nosotros. San peregrino. Ruega por nosotros. En este cuarto misterio vamos a contemplar la asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Vamos a orar por todo el continente americano. Vamos a pedir por América del Norte, América Central, las Antillas Cubanas, América del Sur, las Islas de Pascua y Malvinas y Soledad. Vamos a entregar a todos los afectados por este plan de mi COVID-19. Vamos a pedir por cada uno de ellos y también por todos los que pasaron a raíz de eso a la habitación de al lado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del juego del infierno. Señor, llevad al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Sagrada familia de Nazaret, ruega por nosotros. San Peregrino, ruega por nosotros. En este quinto misterio vamos a contemplar la coronación de María Santísima como Reina y Señora de toda la creación. Amén. Vamos a pedir por todo el continente africano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Socorre especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Sagrada familia de Nazaret. Ruega por nosotros. San Peregrino. Ruega por nosotros. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del santísimo corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros En vos confío, en vos confío Jesús, en vos confío Oh divina presencia Jesús misericordioso Venimos todos tus hijos Confiados en tu grandeza Aurora resplandeciente Grado de amor infinito Bendice hoy a tu pueblo Oh rey de la gloria Oh Dios de bondad Con llamas de luz eterna Consuela mi alma que se vienda estar Jesús, Jesús En vos confío Jesús, en vos confío Divina misericordia En vos confío En vos confío Divina misericordia Hermosa hoy resplandeces El corazón santo y puro De Jesús quien nos protege Torrente de gracia plena Desciende a mí sin tardar Bendice a tu familia Bendice a tu familia Oh rey de la gloria Oh Dios de bondad Con llamas de luz eterna Con llamas de luz eterna Consuela mi alma que se vienda estar Jesús, Jesús En vos confío En vos confío Jesús, en vos confío Divina misericordia En vos confío En vos confío Jesús, Jesús Jesús, en vos confío Jesús, en vos confío Divina misericordia En vos confío En vos confío Vamos a orar por nuestro Papa Francisco Nuestro Obispo José Y por todos los Obispos Vamos a orar por todos los consagrados y consagradas De un modo especial por el Padre Salvador Guglieri Que está cumpliendo sus 91 años También el Padre Nicolás Y también había otro más, creo, Gabriel, creo, no Algo así, ¿no? ¿No? Así que vamos a orar por cada uno de ellos ¿No? Y por todos los que cumplen año en este día Vamos a orar por todas nuestras autoridades nacionales Provinciales y municipales Hay algunos afectados por el COVID Otro por el cáncer Así que vamos a orar por cada uno de ellos Para que el Señor haga su obra en ellos Para sanarlo, para levantarlo de vuelta Vamos a orar por todas nuestras fuerzas Vivas Nuestra policía de la provincia Policía federal Gendarmería Ejército Vamos a pedir por la penitenciaría Prefectura aeronáutica Vamos a confiar a cada uno de ellos Y también por nuestros médicos Y también por nuestros médicos Enfermeras Enfermeros Todos aquellos asistentes de la salud Que en este momento Están trabajando duro ¿No? En distintos lugares ¿No? También acá todos los que están En nuestro centro de salud Nuestros hospitales Y a la vez también Nuestro hospital evita Vamos a pedir por los geriátricos ¿No? También quiero pedir por un geriátrico De hermanas ¿No? Donde ya seis partieron También por otro Donde también le llevó A la hermana Teresita Guarino Y también quiero pedir por otro Geriátrico Roche ¿No? Así que vamos a pedir por cada uno De estos centros Lugares Donde están nuestros ancianos ¿No? Vamos a pedir Por todos nosotros Por nuestra gran parroquia Sagrada Familia Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena Eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María llena Eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Bendito y alabado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado Acto de consagración a Jesús Misericordioso Oh Jesús Misericordioso Tu bondad es infinita Y los tesoros de tu gracia Son inagotables Me abandono a tu misericordia Que sobrepuja a todas tus obras Me consagro enteramente a ti Para vivir bajo los rayos De tu gracia Y del amor que brotaron De tu corazón Traspasado en la cruz Quiero dar a conocer Tu misericordia Por medio de las obras De misericordia Corporales Y espirituales Especialmente Con los pecadores Como yo Y como vos Consolando Y asistiendo A los pobres Afligidos Y enfermos Mas tú me protegerás Como cosa tuya Pues todo lo temo De mi debilidad Y todo lo espero De tu misericordia Que toda la humanidad Comprenda El abismo Insondable De tu misericordia A fin de que poniendo Toda su esperanza En ella Puedan salzarla Por toda la eternidad Amén Nos consagramos A la madre Diciendo Dios te salve Reina y madre Madre de misericordia Vida, dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle De lágrima Hea pues Señora abogada Nuestra Vuelve a nosotros Tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos a Jesús Bruto bendito De tu vientre Oh clementísima Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las promesas Y gracia De nuestro Señor Jesucristo Amén Bendito y alabado Sea Jesús En el santísimo Sacramento Del altar Sea por siempre Bendito y alabado Jesús Sacramentado Vamos a proclamar A Jesús La persona Más importante En este lugar Señor Tú eres La persona Más importante En este lugar Señor Tú eres La persona Más importante En este lugar Rey de reyes Señor de señores Tú eres aquel Que mi vida Que mi vida Cambió Rey de reyes Señor de señores Tú eres aquel Que mi vida Cambió Señor tú eres La persona La persona Más importante En este lugar Señor tú eres La persona Tú eres Más importante En este lugar Eres el rey de reyes Rey de reyes Señores Señor de señores Tú eres aquel Que mi vida Cambió Rey de reyes Señores Señores Tú eres aquel Que mi vida Cambió Rey de reyes Señores Señor de señores Señor de señores Tú eres aquel Que mi vida Cambió Rey de reyes Señores Señor de señores Tú eres aquel Que mi vida Cambió Tú eres aquel Que mi vida Cambió Tú eres aquel Que mi vida Cambió Bendito sea Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios Y verdadero hombre Bendito sea Bendito sea Bendito sea el nombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Oremos. Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión. Concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Que linda este encuentro de tantos hermanos que viven haciendo la comunidad. Que linda la vida si juntos buscamos verdad y justicia, paz y libertad. Jesucristo ayer junto a mis abuelos. Jesucristo hoy junto a mis hermanos. Jesucristo aquí presencia y memoria. Señor de la historia, Jesús salvado. Jesucristo hoy. Que linda la gente que tiene memoria, seguro que tiene esperanza también. Que lindo este pueblo que mira su historia, se junta y celebra cantando su fe. Que lindo este encuentro de tantos hermanos que viven haciendo la comunidad. Que linda la vida si juntos buscamos verdad y justicia, paz y libertad. Música Jesucristo ayer es Dios crucificado, Jesucristo hoy hombre solidario, Jesucristo aquí fiesta y alabanza. Señor de esperanza, Jesús salvador. Qué linda la gente que tiene memoria, seguro que tiene esperanza también. Qué lindo este pueblo que mira su historia, se junta y celebra cantando su fe. Qué lindo este encuentro de tantos hermanos virtualmente. Que linda la vida, si junto buscan verdad y justicia, paz y libertad. Bueno, querida familia, después de haber contemplado los misterios del Santo Rosario, vamos a cambiar la cara virtualmente. Porque decía el padre Julián Zini, el espejo no engaña. Si iba a tener la cara larga, cara seria, cara tobajai, tobapucu, tobaasé, quiere decir que no está viviendo la fe. No está viviendo la fe. Son traga hostia. ¿De acuerdo? Entonces, vos tenés que cambiar, hermano, hermano. Dejemos ser maniáticos y maniáticas. ¿Estamos saliendo al aire, al mundo o no? Parece que no. Así que Andrea allá en Montreal. Bueno, a ver, andá señales, Andrea, ¿no? Rosana, ¿eh? Andá señales, ¿no? El de Gardo allá desde Córdoba, ¿no? Bueno, hoy también tenemos cumpleaños. El padre Salvador Guglieri cumplió sus 91 años, ¿no? De vida. Así que le damos gracia a Dios, ¿no? También el padre Nico, Nicolás, ¿no? Jovencito, ¿no? ¿Quién más de los otros curas que cumplían ahí? Ah, claro. Claro. Nico y... ¿Cómo se llama el otro? ¿No? Lucas. Lucas, ¿no? Son hermanos gemelos que hoy cumplen año. Bueno, hoy es... ¿Cinco? Seis. Acá no hay ni una notada, sí, parece, a ver. No hay ninguna notada, así que... ¿Cuál? Pero acá dice cinco, dice... No. Más abajo. A ver, más abajo. Acá. Vilma Costa de Ibarreta, 19 años. Juan Alejandro Paredes, Daniel Germán Jiménez, 32 años. Silvia Gamboa, de Resistencia Chaco, 91 años, padre Salvador Gullero. 18 años, Nico, ¿no? Y Lucas, ¿no? Y Lucas, ¿no? Así que, bueno, vamos a rezar por todos los que cumplen año. Vamos a presentarle también a todos nuestros hermanos enfermos. Ahí está el del canal 9, ¿no? También, Julio, ¿no? Que está ahí su foto. Acá está otra foto también. Vamos a pedir por todos nuestros hermanos enfermos oncológicos, ¿no? Ahí está Verónica, Analia, con todo su grupo de enfermas oncológicas. También está Carlito, también está Andrés Sebastián, Diego, ¿no? Seguimos orando por Diego. También por Máximo, por todos los que han sufrido ACV, ¿no? De acuerdo, y por todos los que están afectados por el COVID, Rosal, María José, Estela, ¿no? Bueno, y vamos a pedir por todos nuestros ancianos. También vamos a pedir por nuestros hermanos de la habitación de al lado, ¿no? Nuestro padre Miguel, Mario Bellini, también el padre Julián Zini. Vamos a pedir por la hermana Teresita Guarino, por Maggi, Nelly, Sandra, Mabel, Remigia, Ana, Don Chaparro, Antonio, Enzo, Fernando, también por Mauri, Gonzalo, Belén, Noemí, Nelly, Nelly y Nelly. También vamos a pedir por todos nuestros familiares y amigos, ¿no? También por los que murieron en la ruta, ¿no? Dos que murieron en la ruta, ¿no? Trágicamente, ¿no? Entregamos también a cada uno de los que hoy nos pidieron, Vicenta, ¿no? Esta parece que parienta mía, ¿no? Vicenta hermosa, ¿no? También Mariela, Noemí, César, Cristian, Marta, Oscar, también Laureano, Adolfina, Genaro, Antonio, Florencia, Ayelem. Cada una de las benditas almas del purgatorio. Así que oramos por todos nuestros hermanos y hermanas. Hoy nos acompaña acá el agente pastoral, ¿no? De la comunidad de Caacupé 1, ¿de acuerdo? ¿Trajeron su guión ustedes? ¿A dónde está? Acá está el permiso nomás, ¿no? Bueno, vamos a ver si hay guión acá entre tantos papeles. Bueno, entonces ahora alabanza con Ney, que es amigo, ¿no? ¿Eh? De acuerdo. Están acá nuestros hermanos, ¿no? Vamos, cambiando la cara. Domingo y Gésimo Tercero del Tiempo Ordinario. Jesucristo, ayer junto a mis abuelos, Jesucristo hoy junto a mis hermanos, Jesucristo aquí, presencia y memoria, Señor de la historia, Jesús Salvador. ¡Qué linda la gente que tiene memoria, seguro que tiene esperanza también! ¡Qué linda este pueblo que linda su historia, se junta y se le da cantando así! ¡Qué linda este encuentro de tantos papeles que viven haciendo la comunidad! ¡Qué linda la vida si juntos buscamos verdad y justicia, paz y libertad! ¡Gracias! ¡Venga, dame la memoria, Señor! Jesucristo, ayer es Dios crucificado Jesucristo, hoy hombre solidario Jesucristo, aquí fiesta y alabanza Señor de esperanza, Jesús salvador Qué linda la gente que tiene memoria Seguro que tiene esperanza también Qué lindo este pueblo que mira su historia Se junta y celebra cantando su fe Qué lindo este encuentro de tantos hermanos Que vive naciendo la comunidad Qué linda la vida si juntos buscan Verdad y justicia, paz y libertad Queridos hermanos, estamos celebrando Los 38 años de nuestra querida parroquia Sagrada Familia, que ha sido un instrumento De fe y evangelización en este gran pueblo Nació en los orígenes del barrio Centenario, hoy Eva Perón, en la que los Primeros catequistas y sacerdotes a cargo Realizaban su obra pastoral con mucho Sacrificio, amor y compromiso Hoy la palabra nos convoca a examinarnos Unos a otros, a todos los catequistas y agentes De pastoral de esta gran comunidad parroquial Para ver si realmente estamos cumpliendo La ley primera del Padre, amor al prójimo La realidad que vivimos nos interpela La palabra de Dios también Estamos haciendo la voluntad de Dios Para iluminar y fortalecer nuestra fe Damos inicio a esta Santa Eucaristía cantando Esta el canto otra vez entonces, ¿no? Queremos ser el Señor Servidores de verdad Testigos de tu amor Instrumentos de tu paz Convencenos que por tener un Padre Dios Somos hermanos Su voluntad es que haya paz Justicia y paz Bande la mano Queremos ser el Señor Servidores de verdad Testigos de tu amor Instrumentos de tu paz Enseñanos a perdonar Enseñanos a perdonar Para poder ser perdonados Recuerdanos Recuerdanos Que por tu amor Quiso morir Crucificado Queremos ser Señor Servidores de verdad Testigos de tu amor Instrumentos de tu amor Instrumentos de tu paz Ayúdanos Señor Jesús En este tiempo de cuarentena A mirar hacia adentro Mirarnos con sinceridad Y reconocer la necesidad De la conversión del corazón Toca nuestros corazones Toca nuestros corazones Llénanos de tu gracia Señor Ayúdanos a comprender Que la misión del bautizado Es compartir con los demás Su fe en Jesús Su fe en Jesús Resucitado Queremos ser Señor Servidores de verdad Testigos de tu amor Instrumentos de tu paz En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor El amor del Padre, del Espíritu Santo La comunión del Espíritu Santo Estén con cada uno de ustedes Y con su Espíritu Cuarentena Un tiempo de conversión De los agentes de pastoral Laico y consagrado Tenemos que mirarnos Para desterrar todo sacramentalismo Traga hostia ¿De acuerdo? Porque cuando entró Jesús En la casa de saqueo Toda la familia cambió Ya no hay lugar para la ñaña Para la tranca Para los bimes y diretes Para quejarte Desde tu dolor Desde tu enfermedad Tienes que aprender A alabar a Dios Orar desde el sufrimiento Tenemos que aprender Hermano, hermano Y nosotros Los agentes de pastoral Tenemos que dar el paso Primero nosotros Para ayudarlo Porque estamos puestos Como sentinela ¿De acuerdo? Entonces cuarentena Un tiempo de gracia Un tiempo de bendición Un tiempo de discernimiento ¿Cómo está nuestra práctica pastoral? ¿Cómo está nuestra vida sacramental? Porque ahora nos damos cuenta ¿Cuántos andan angustiados? Deprimidos No saben qué hacer Bueno Vamos a pedir perdón entonces ¿No? Por todos nuestros pecados ¿Cómo está nuestra práctica pastoral? Cuando lloras Por las veces que intentaste Y tratas de olvidar Las lágrimas Que lloraste Solo tienes Pena y tristeza El futuro incierto Espera Puedes tener Paz en la tormenta Muchas veces Yo me siento igual que tú Mi corazón Mi corazón Anhelan Algo real El Señor El Señor El Señor Viene a mí Y me ayuda A seguir En paz En paz En medio de la tormenta Puedes Puedes tener Paz en la tormenta En medio de la tormenta Paz en la tormenta En medio de la tormenta No sabemos No sabemos Corregir Corregirnos Animarnos Ayudarnos Cuando tú Cuando tú en tu palabra Pero muchas Pero muchas Hemos dejado De lado Ayúdanos Señor Porque hemos pecado De pensamiento De palabra De obra Nos hemos apresurado Con juicios Prematuros Pero sabemos De tu gran Misericordia Por eso Una vez más Clamamos A ti Señor Que nos venga A renovar Que nos venga A sanar Que nos venga A liberar Señor Que venga A tocar nuestros corazones Como agente De pastoral Consagrados Consagrados Y laicos Preparándonos Para un tiempo Nuevo Queremos abrigar La esperanza Señor En ese nuevo orden Mundial Que se avecina Queremos abrigar La esperanza El sueño De una iglesia Discípula Misionera En salida Danos la gracia Señor De poner todo En tu presencia Aquello Señor Señor Que nos aleja Que nos aparta De ese sueño Renuevanos Más allá de todo Señor Los tormentos Ven a renovarnos Como iglesia Y como iglesia parroquial Señor Muchas veces Muchas veces Yo me siento Igual que tú Mi corazón Anhela Algo real El Señor El Señor Viene a mí Y me ayuda A seguir En paz En medio de la tormenta Si puedes tener Si puedes tener Paz en la tormenta Fe y esperanza Cuando no puedas seguir Amor 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 En tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta. Y el Señor, rico en misericordia, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos haga gozar de la vida eterna. Amén. Familia conectada, nos sentimos amados, perdonados. Sentimos realmente que Dios nos libera de todas nuestras cargas, de todo ese peso. Que cae sobre nosotros por esta cuarentena, ¿no? Nos sentimos, entonces vamos a glorificar a nuestro Dios, ¿no? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Padre nuestro, poder y amor. Que hiciste de la nada, la creación. Y por salvar al mundo de sus pecados, enviaste desde el cielo a tu Hijo amado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Jesucristo, Dios hecho hombre. Que llevaste en tu carne, que llevaste en tu carne, nuestros dolores. Que venciste a la muerte, crucificado. Y reinas con tu al Padre, resucitado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Santo Espíritu, viento y fuego. Que hiciste de los pueblos, un solo pueblo. Que animas a la iglesia con tu aliento. Para que anuncie al mundo el Evangelio. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Oremos. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos. Míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo, alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El verdadero cristiano es responsable por la salvación de su hermano. Escuchamos la primera lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Hijo de hombre, yo te he puesto como centinela de la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, tú le advertirás de mi parte. Cuando yo diga al malvado, vas a morir. Si tú no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta, el malvado morirá por su culpa. Pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Si tú, en cambio, adviertes al malvado para que se convierta de su mala conducta y él no se convierte, él morirá por su culpa. Pero tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos al antífona del Salmo cantando. Ojalá escuchemos hoy su voz, la voz del Señor. Ojalá escuchemos hoy su voz, la voz del Señor. Venga, cantemos con júbilo al Señor. Aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias. Aclamemos con música al Señor. Ojalá escuchemos hoy su voz, la voz del Señor. Ojalá escuchemos hoy su voz, la voz del Señor. Ojalá escuchemos hoy su voz, la voz del Señor. Ojalá escuchemos hoy su voz, la voz del Señor. Ojalá escuchemos hoy su voz, la voz del Señor. Ojalá escuchemos hoy su voz, la voz del Señor. El amor cristiano es caridad y se hace visible en la ayuda al hermano que necesita. Escuchamos la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley. Porque los mandamientos no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro se resumen en este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús, rostro de la misericordia del Padre, nos muestra la forma de hacerlo presente en nuestra comunidad, en el perdón, corrección fraterna y la oración. Escuchamos el Santo Evangelio. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, confiándonos la palabra de la reconciliación. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor esté con ustedes Y con su espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a su discípulo Si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado Si te escucha, habrá ganado a tu hermano Si no te escucha, busca una o dos personas más Para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos Si se niega a hacerle caso, dilo a la comunidad Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad Considéralo como pagano o publicano Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra Quedará atado en el cielo Y lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo También le aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra Para pedir algo Mi Padre que estás en el cielo se lo concederá Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre Yo estoy presente en medio de ello Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bueno, querida familia Este trido es para que nosotros podamos descubrir tres virtudes Por lo menos, de María La primera, veíamos ayer La humildad Jesús dijo, yo soy la verdad La verdad les hará libre Y Santa Teresa de Jesús decía La verdad, la humildad es la verdad Todos nosotros tenemos nuestra verdad Cada uno sabemos realmente quienes somos Capaz que por ahí a lo mejor nos olvidamos También puede suceder Nos tratamos de afinar bien puntería A ver cómo está nuestro estado Nuestro perfil Pero es importante esto de San Ireneo Lo que no es asumido No es redimido ¿Y de qué nos habla la intención de nuestra misa en esta semana vigésima tercera? Señor Dios que nos has redimido para hacernos hijos tuyos Tenemos que aceptar que hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Jesús Él vino a salvarnos No nos vino a condenar ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos toda una tarea Todos nosotros para trabajar esta virtud de la humildad Que nos propone María ¿Se dan cuenta? Bueno Y hoy vamos a hablar de otra virtud que es el servicio ¿No? Ya tiene que venir esa imagen de María Una vez que recibió el anuncio ¿No? De lo que Dios obraba en ella Y en su anciana prima Isabel Se va en camino ¿No? A Incarem Para ponerse al servicio de su anciana prima ¿No? Servimos para la gloria de Dios No para buscarnos a nosotros mismos Para figurar nosotros Sino para que la gloria de Dios Resplandezca Podemos hablar mucho del servicio El servicio de la caridad ¿No? El servicio del amor Del perdón La palabra de Dios Nos habla justamente ¿No? De que somos sentinela De nuestro hermano En la primera lectura La iglesia está en el mundo para ser sentinela Esta iglesia Esta iglesia que es experta en humanidad Dice el concilio ¿No? Para que pensemos ¿No? Iglesia experta en humanidad ¿No? De acuerdo Y estamos puestos para ser sentinela En este mundo sodomico y bomorrico Donde por ahí puede surgir también De entre nosotros ¿No? Algunos que se cierren directamente ¿No? A dejarse instruir A dejarse corregir A dejarse advertir Y no se extrañen ¿De acuerdo? Porque a veces Nuestro corazón se cierra Bueno Siguiendo esta primera lectura Nos dice bien claro ¿No? Bien claro Te puse como sentinela Vos tenés que advertirle A tu hermana ¿No? ¿Y cómo le vamos a advertir? Porque ustedes saben que El perdón implica Amor Con amor Amor con amor se paga Dice un refrán ¿No? Amor con amor se paga ¿De acuerdo? Entonces pasamos esta carta de Pablo A los cristianos de Roma Y nos recuerda el apóstol Que nuestra única deuda Con el prójimo Tiene que ser la del amor Y como dice María San Giovanni Una gran predicadora carismática Estamos heridos en el amor Porque no sabemos amarnos ¿No? El amor implica saber acomodarse Amañarse Junto al hermano Porque somos de la familia Del cuerpo spin Si nos arrimamos Así nomás ¿No? Nos hincamos Nos dañamos ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces bueno Frente al frío del mundo ¿No? Frente a este frío Polar ¿No? ¿De acuerdo? Tenemos que saber acomodarnos Ese frío de la indiferencia humana ¿No? Tenemos que aprender A saber acomodarnos Para ayudarnos Para darnos calor ¿No? ¿De acuerdo? Porque En el atardecer De nuestra vida No nos van a preguntar Si hicimos esto Lo otro Lo otro En fin Sino si amamos Si amamos Si amamos Por eso Que importante La fe Como decía Julián Sino Que dura Sería El atardecer Sin la fe ¿Se dan cuenta? Entonces bueno Necesitamos ser sanado En el amor Para poder Amarnos Mutuamente ¿No? Viene después El evangelio Y que nos enseña Jesús Si tu hermano Peca Contra ti Ve y corrígelo En privado ¿No? Pero como siempre digo El perdón No se aborta ¿No? Porque a lo mejor Caliente O le decís Todas las cosas ¿No? ¿De acuerdo? Y como se suele decir También ¿No? Peor el remedio Que la enfermedad ¿Se dan cuenta? Entonces Que importante Que es orar ¿No? En otro pasaje Se nos va a decir Que tenemos que orar Rezar ¿Por qué? Porque necesitamos Poner en remojo Al hermano Y también nosotros Por eso El perdón No se aborta Tiene su tiempo El Señor Te va a poner ahí ¿De acuerdo? Y sin que vos Te des cuenta Ya están abrazados Por ahí Hasta incluso Con lágrimas ¿No? Como decía Un joven papá ¿No? Cuando su papá Le chocó su auto ¿No? ¿De acuerdo? Se despótricó Todo él ¿No? Porque Vieron que algunos Globos que Cuidan sus cosas ¿Viste? Se van a morir Luego ¿No? Te das cuenta ¿No? Bueno a mí me pasaba Antes eso Cuando estaba en la escuela De arte ¿No? Guay De que se cayó Una pieza Que ¿No? Te das cuenta Y aprendí ¿No? Que al que hace algo Le pasan las cosas Al que no hace nada No le pasa nada Pero lo lindo De este papá Es que ella Rajo a su casa Se arrodilló Y pidió perdón Y le dijo al Señor Señor Te entrego mi auto Si quieres llevar Llevas también ¿Se dan cuenta? ¿No? Es importante eso ¿De acuerdo? Y bueno Todo tranqui Entonces la corrección Hay que preparar Que esta cuarentena Nos ayude también Primero a nosotros ¿Eh? A ver A ver Bueno ¿Cómo estoy siendo Sentinela De mi hermano? ¿Cómo corrijo A mi hermano? Y ustedes No tienen que tener Miedo de mí ¿De acuerdo? Porque yo soy su hermano ¿Cómo no tienen que tener Miedo de mamá O de papá? Hay que aprender En la vida ¿Se dan cuenta? Las que son mamás Saben Las que son papás Saben No es fácil ¿Se dan cuenta? Y si soñamos Nosotros una iglesia Sinodal ¿Eh? Donde cada uno Cumple su rol ¿Eh? Cada uno Porque cada uno Tiene algo Que aportar A la comunidad cristiana Y a la comunidad mundial ¿Eh? Es importante eso Porque fíjense Lo que decía ¿No? La Pontificia Academia Para la Vida Dice El COVID-19 Ha traído Mucha desolación Al mundo Y eso lo vivimos Yo no sé Si ustedes lo sienten Pero yo siento Porque El mundo Está en duelo Hay un gran duelo Muchos hermanos Nuestros Partieron ¿No? Hoy le he mandado Un mensaje A un joven Y le decía ¿Cómo está tu vocación? ¿No? Y bueno Me respondió Todo eso Y me contó Que su director Se murió Del Perú ¿No? ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos murieron? ¿Eh? ¿Cuántos pasaron La habitación De al lado? Que crea desolación ¿Cuántos están Con depresión Con angustia Con pánico? ¿No? Que no saben Qué hacer Es necesario Dar cuerpo A un concepto De solidaridad Que vaya Más allá Del compromiso Genérico De ayudar A los que sufren Una pandemia Nos insta A todos A abordar Y remodelar Las dimensiones Estructurales De nuestra Comunidad Mundial Acuérdense Lo que decía El Papa Francisco El peor virus Es el egoísmo Indiferente Que actuando Deja atrás Al pobre ¿Eh? Entonces nosotros Como iglesia Tenemos que renovar Nuestra mirada De la caridad ¿No? Dice Estructuras Estructurales De una comunidad Mundial Que son Opresivas E injustas Aquellas A las que En términos De fe Se les llama Estructura De pecado ¿Se dan cuenta? Entonces eso Tiene que hacernos Pensar Como iglesia Como agente De pastoral Para discernir El pecado Pecado personal Y el pecado Social ¿Eh? Que anula A mi hermano Que olvida A mi hermano Porque yo nomás Me miro El ombligo ¿Eh? Se dan cuenta El grupo De los cincos Tienen que cuestionarse En el mundo Bueno ¿Qué más Nos enseña? El bien común De la comunidad Humana No puede Lograrse Sin una verdadera Conversión De la terraza De la mente Y del corazón Papa Francisco Laudato Si 2.17 2.21 El llamamiento A la conversión Se dirige A nuestra responsabilidad Se dirige A nuestra responsabilidad Su miopía Es imputable A nuestra falta De voluntad De mirar La vulnerabilidad De las poblaciones Más débiles A nivel mundial Y no a nuestra Incapacidad De ver Lo que es tan Obviamente Claro Una apertura Diferente Puede ampliar El horizonte De nuestra Imaginación Moral Para incluir Finalmente Lo que ha sido Descaradamente Pasado por alto Y relegado Al silencio Esto es para que pensemos Entonces vamos a abrirnos A esta palabra Que nos propone La iglesia En esta semana Vigésima Veintitrés Renovar Mi servicio De sentinela ¿No? Aprender A poner en remojo Mi vida Y la de mi hermano Para rescatarlo No para hundirlo ¿Se dan cuenta? Bueno A lo mejor Habrá momento Como le decía uno Bueno Mirá mi hijo ¿O le ayudaste? Ahora Cortale Víbere Cortale Víbere Tiene que aprender Porque no puede alimentar El sangano ¿Se dan cuenta? No hay que educarse En la vida ¿Te das cuenta? Y a veces mamá Tiene que luchar Con el sangano Entonces bueno Vamos a pedirle Esta gracia De saber ejercer La corrección fraterna Para salvar Y en caso Que se cierre Bueno Allá Allá Cuando toque fondo Ahí va a reaccionar ¿De acuerdo? De momento Velemos Y oremos Hay que velar Y orar Porque nos anima La fe Dios tiene camino Dios tiene caminos Que nosotros No conocemos Para tocarle ¿De acuerdo? Y por eso Es importante Escuchar La voz del Señor ¿Eh? Como nos enseñaba El salmista Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí De venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Jesús dijo Pidan Vamos a pedirle A cada invocación Respondamos Por la Sagrada Familia Te pedimos Padre Dios Por la Sagrada Familia Te pedimos Padre Dios Por el Papa Francisco Lobispo Sacerdotes Religiosas Diáconos Y seminaristas Para que el Padre De amor Y misericordia Fortalezca Y renueva Siempre Sus corazones Y puedan cumplir Su mandato De ser luz Amor Paz Y sentinelas Para su pueblo Oremos Por la Sagrada Familia Te pedimos Padre Dios Padre Eterno La roca Que nos salva Te pedimos Por todo el pueblo Argentino Que está sufriendo Tantas tribulaciones Sopla fuerte Con tu Espíritu Santo Para que no Endurezcan Sus corazones Con la soberbia El orgullo Y la falta De fe Y caridad Oremos Por la Sagrada Familia Te lo pedimos Padre Dios Por los 38 años De nuestra parroquia Sagrada Familia Para que a pesar Del aislamiento Y los obstáculos Que nos toca vivir Podamos mantenernos Firmes Y unidos En la oración Y en la caridad Como familia Y como comunidad Parroquial Oremos Por la Sagrada Familia Te pedimos Padre Dios Por todos nosotros Por todos nosotros Para que con la ayuda Del Espíritu Santo Podamos poner en práctica La corrección fraterna Y de esta manera Y de esta manera Esforzarnos En procurar Nuestra conversión Mejorando Como personas Y cristianos Oremos Por la Sagrada Familia Pedimos Vamos a orar También por todos Los que cumplen Años Especialmente Vamos a recordar A estos hermanos Nuestros Sacerdote De nuestra diócesis El padre Salvador Gulleri En sus 91 años El padre Nicolás Y Lucas Pujol Que son dos hermanos Gemelos Que también Hoy cumplen Año Y en ellos También ponemos Los cumpleaños De nuestros hermanos Vilma Que es de Ibarreta Juan Alejandro Daniel Jiménez Silvia Gamboa Que es de Resistencia Chaco Y todos los que cumplen Año Oremos Por la Sagrada Familia Te lo pedimos Padre Dios Vamos a pedir Por todos los hermanos Agentes de Pastoral Que están al frente De los comedores Merenderos O de catequesis Virtuales Para que el Señor Los proteja Los fortalezca Los siga animando Para seguir socorriendo A nuestras familias Oremos Por la Sagrada Familia Te lo pedimos Padre Dios Bueno querida familia Tengo la alegría La gracia ¿No? Realmente faltan Las palabras Para decirle Gracias Por toda la generosidad Que ustedes Demuestran Día a día Y hoy más que nunca En esta apoyada Que hicimos ¿No? Esos 300 pollos ¿No? Que hemos vendido Así que Quiero agradecerle A todos ustedes ¿No? De aquí De nuestra parroquia Y de toda la ciudad Que han colaborado ¿No? De otras partes Para que Podamos hacer esta apoyada ¿No? Y también Para que las ollas Se llenen ¿No? Cada vez que hacemos ¿No? Se preparan Las ollas Para el comedor O el merendero El Señor Sabrá Cómo Retribuirlo Porque Él No se deja Ganar En generosidad Él Le colme De su gracia Y su bendición Oremos Por la sagrada Familia Te lo pedimos Padre Dios Vamos a pedir También una vez más Por nuestras autoridades Nacionales Provinciales Municipales Vamos a pedir Por aquellos Que están afectados Por el COVID Otro Del cáncer U otras enfermedades Que el Señor Se manifieste Providente Misericordioso Para devolverle La salud Oremos Por la sagrada Familia Te lo pedimos Padre Dios Por nuestras fuerzas Vivas Policía de la provincia Policía federal Gendarmería Ejército Penitenciaría Prefectura Aeronáutica Vamos a pedir Por cada uno De ellos Aquellos que están Al frente Así en lugares Difíciles Oremos Por la sagrada Familia Te lo pedimos Padre Dios Por nuestros médicos Enfermeras Enfermeros Por todos los Asistentes de salud Por los que están En zonas De batalla Contra el COVID Oremos Por la sagrada Familia Te lo pedimos Padre Dios Y vamos A entregarle Nuestro cuaderno De intenciones De salud Ahí también Todo lo que está En el chat Todo eso Vamos a ir entregándole Con un canto Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ven y descargue Hoy descargue Hoy desciende Como aceite Derramado Un gemer Como fuente De agua viva Sacia mi sed Llama de fuego Ven y purificio Ven y purifícame Ven y purificio Anhelo siempre estar Cerca de ti Ven y purificio Mas yo sé Que he fallado Tu presencia He descuidado Ven y limpia Todo lo que hay en mí Ven y purificio Como paloma Con tu gracia Hoy desciende Como aceite Derramado Un gemer Como fuente De agua viva Sacia mi sed Llama de fuego Ven y purificio Ven y purificio Ven y purificio Ven y purificio Como paloma Con tu gracia Hoy desciende Como aceite Derramado Un gemer Como fuente De agua viva Sacia mi sed Llama de fuego Llama de fuego Ven y purificio Ven y purificio Llama de fuego Ven y purificio Ven y purificio Llama de fuego Ven y purificio Llama de fuego Llama de fuego Llama de fuego Llama de fuego Música Como un paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado un geme, como fuente de agua viva sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Música En el hígado, los problemas renales. Sigue hablando en Jorge, Fabiola. Sigue hablando también, Señor Jesús, en Andrés Sebastián, Carlito, Marianito, Ramiro. Sigue tu obra sanadora, Señor, en esos hermanos, con dolores óseos de los huesos. Problemas en la cervical, esa columna, esa columna desviada. Esos dolores del hombro, esos dolores de cabeza, esa presión que sube, baja. Normaliza, Señor. Toma toda esa angustia de ese hermano, de esa hermana, esa depresión, ese miedo a la muerte. Sigue sanando a tu pueblo, Señor. Te necesitamos más que nunca. Sigue, Señor, tu obra sanadora, en Verónica Analia, con todo ese grupo de hermanas que están conectadas con cáncer, Señor. Manifiéstate, providente, en tantos hermanos del norte, del sur, del este y del oeste, Señor. Cada uno de nuestros hermanos que en este minuto están conectados. Derrama tu gracia sanadora y liberadora, Señor. Toma, Señor, Jesús, esos estudios que tienen que hacerse esos hermanos, esa hermana. Toma también, Señor, esos hermanos que están fuera de nuestra provincia. Mirta, Señor. Esta otra hermana también que fue en esta semana hacia Buenos Aires. Otro en corriente. Manifiéstate, providente, misericordioso. Ven a sanarnos, ven a liberarnos, ven a restaurarnos, Señor. Ven, Señor, Jesús. Tú que eres el mismo ayer, hoy y siempre, Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Jesús. Bendito sea, alabado sea, Señor. Gracias, Señor. Toda la gloria para ti, Señor. Todo el poder para ti, Señor. Sigue, Señor, esta obra sanadora y restauradora, Señor. En Marcelo, en Mirko, en Rosana, en Lucía, en Adriana, en Juliana, en María. Sigue, Señor, tocando a Petrona, Jorge Luis, Gilian, Estela, Norma, Norma Cieza, Nilda Vera. Y te damos gracias, Jesús, misericordioso, por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Sigue tocando a nuestros hermanos, Jesús. Sigue sanando, sigue levantándolos, Señor. Sigue, Señor, alabado sea, Señor. Alabado en venitas, Jesús, que está sola porque sus hijos, Señor, están lejos, trabajando. Sigue tocando, señores, hermanas, hermanos, ahí en su soledad y en su ancianidad. Virginia, Señor. Herminia, Señor. Sigue, Señor, tocando, Jesús. Llenando sus corazones. Aurelio, Señor, shalabarajai, maratairatairatairarai. Señora Jesús, hacia ti, Señor. Toda gloria y majestad a ti. Te alabo, Jesús, Señor. Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas, Señor. 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 Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible, cuando levanto mis manos. Todo eso es posible, todo eso es posible, cuando levanto mis manos. Sí, Señor, todo es posible. Te entrego ese páncreas desarmado. Te lo entrego a Ti, Señor. Todo ese problema también, Señor, de los pulmones, Jesús, de ese asma, de esa otra hermana. Te entrego, Señor, ese hermano que está postrado. Te entrego a Sofía. Pongo en tus manos, Tomasita. Pongo en tus manos, Jesús, cada uno de estos hermanos y hermanas, Jesús. Sigue manifestándote, Providente, Señor, Misericordioso. En Máximo y en todos los hermanos que necesitan, Señor, recuperarse de ese ACP. Ayúdalo, Jesús. Sigue sanando, Señor, ese hermano de la adicción. Uno de la droga, al otro del alcohol. Sigue obrándote misericordia también en ese hermano. En su próstata, en el cólum. Toma ese intestino grueso, fino, cólum recto y ese problema intestinal. Toma esa matriz, Jesús. Sigue también esa mama, ese cáncer mamario de esa hermana. Sigue, Señor, tu obra sanadora. Esa lengua de esa hermana, Jesús, para que le sane también totalmente. Ese maxilar de esa hermana, Jesús, con ese cáncer tomado, Jesús. Pero así, Señor. Bendito sea. Alabado sea, Señor. Yo seño con la sangre de Cristo mi familia. Yo seño con la sangre de Cristo, cada paso que doy. Yo seño con la sangre de Cristo mis anhelos. Yo seño con la sangre de Cristo mi pasado, mi presente, mi futuro y sanación. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, tiene poder. 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 Él, tiene poder. Tiene poder. Tiene poder. Él, Señor. Y sufragamos por todos nuestros seres queridos difuntos. Difuntos, familiares, amigos, difuntos de la comunidad, los difuntos del COVID-19 en este día. Dale, Señor. Dale, Señor. Señor, a todos nuestros hermanos, Señor, a todos nuestros hermanos que sufren, que están enfermos, que no tienen trabajo, Señor, y que sienten mucha soledad e impotencia. Transforma, Señor, a todos nuestros hermanos que están enfermos, que están enfermos, que están enfermos, que están enfermos, que están enfermos. ¡A todos nuestros hermanos que están enfermos, que están enfermos, que están enfermos, que están enfermos, que están enfermos. de tu amor, instrumento de tu paz, convencenos que por tener un Padre Dios somos hermanos, su voluntad es que haya paz, justicia y paz ante la mano. Queremos ser el Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumento de tu paz, enseñanos a perdonar, para poder ser perdonados. Recuerdanos que por tu amor, quiso morir crucificado. Queremos ser el Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumento de tu paz. Oremos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios, nuestro fuente del amor, sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos. Y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracia al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario darte gracia y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu espíritu mueves los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz puedes conseguir, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales, te damos gracia continuamente y en la tierra cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 santo es el Señor. A ti, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor. Nos reconciliaste contigo para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros, por tu Hijo a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos que por la efusión de tu Espíritu Santo, santifique estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dando gracias de bendijo. Señor nuestro Hijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, te adoramos, Jesús. Toda gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, bendiría a gloria a ti, Señor Jesús. Bendiría a gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, bendiría a gloria a ti, Señor Jesús. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición, y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, te adoramos, Jesús. Precioso sangre de Jesús, precioso Señor, es Jesús. Él está aquí. Liria barara iriana, Señor Jesús. 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 No tengan miedo, no tengan miedo, Jesús murió. Pero está vivo, pero está vivo, resucitó. Vayan y cuenten, vayan y cuenten, celébrenlo. Murió la muerte, murió la muerte, triunfó el amor. Alégrense, 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 dice el Señor. Yo estaba muerto y aquí estoy. Alégrense de corazón, demos gracias a Dios. Alégrense, dice el Señor. Yo estaba muerto y aquí estoy. Alégrense de corazón, demos gracias a Dios. Yo estaba muerto y aquí estoy. Alégrense, dice el Señor. Alégrense, dice el Señor. Yo estaba muerto y aquí estoy. Alégrense de corazón, demos gracias a Dios. Alégrense, dice el Señor. Yo estaba muerto y aquí estoy. Alégrense de corazón, demos gracias a Dios. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros junto con tu Hijo y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres. Y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José, con los demás Obispos y con todo tu pueblo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor y a todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, San José, su Esposo, con los apóstoles y los mártires y con todos los santos. Reúne también a los hombres de toda raza, lengua y nación, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oramos como nos enseñó Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Libranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengan en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos proteja para la vida eterna. Amén. Querida familia que está siguiendo esta transmisión, en este momento se realiza aquí esta comunión sacramental. Unidos a ustedes, queremos que Jesús también llegue en su corazón por el deseo que tienen en recibirlo en esta Santa Eucaristía. Hagamos juntos esta oración de comunión espiritual, rezando la siguiente oración. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento de la Deltar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. y como ya te he recibido, me abrazo y me uno de todo a ti. No permitas, Jesús mío, que me aparte de ti. Amén. Amén. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Son presencia, esperanza y memoria, sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste, junto al lago de Genezaré. Y ante el hambre de tu pueblo exigiste, déle a ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo a tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria, bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emmaus. La propuesta será compartir como vos, y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual. Un homenaje de nuestros mayores, al Dios vivo de su libertad. Escena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor. Nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Jesucristo, Señor de la historia, que pusiste en el vino y el pan. Tu presencia real, tu victoria, sobre el tiempo, la muerte y el mal. Que tu madre, la Virgen Morena, siga estando junto a nuestra cruz. Y nos muestre que vale la pena, entregarse por el bien común. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo a tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria, bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emmaus. La propuesta será compartir como vos, y en tu nombre, Jesús. Sacrificio de la propia vida, que se ofrece y se da a los demás. Cuerpo y sangre, comida y bebida, que hace y nutre la comunidad. Sos la fiesta de cada semana, que resume y celebra el amor. El amor que perdona y hermana, y es sincera reconciliación. Somos hijos del Dios Padre y Madre, que es ternura y ayuda eficaz. Desde la compasión y el coraje, reinventemos nuestra caridad. Somos rostro del Dios trinitario, que aparece cuando hay comunión. Cuando todos somos solidarios, cuando el pobre es sujeto y señor. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria, bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emmaus. La propuesta será compartir como vos, y en tu nombre, Jesús. Gracias, Jesús, porque una vez más, te hiciste palabra y sacramento para toda la humanidad. Para cada uno de nuestros hermanos conectados en este minuto. Te alabamos y te bendecimos porque eres el mismo ayer, hoy y siempre. Sigue sanando y restaurando toda nuestra vida. Sigue obrando tu misericordia con nosotros. Te damos gracia, te alabamos y te bendecimos. Bendito seas, Señor, alabado y glorificado. Sigue enseñándonos a ser sentinela, a vivir el amor en la corrección mutua. Sigue obrando en nosotros y abre nuestros oídos a la voz del Padre. Que podamos estar atentos. Ante el silencio que se vive, regálanos la gracia de descubrir la grandeza del silencio interior. Sigue tu obra, fortaleciendo tu pueblo en la fe, en la esperanza y en la caridad. De un modo especial, toda nuestra comunidad parroquial. De los lugares más lejanos hasta donde llega el límite parroquial. Cada familia, cada comunidad, sienta tu presencia, Señor. Cada hogar, cuando se reúnen a orar, no se olviden, Él está con nosotros. Señor, seguirá estando siempre con nosotros. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación. Una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios. Para amar a todos y no excluir a nadie. Privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden. Aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas, aquí estamos, Señor. Cercanos a María que desde Luján nos dice Argentina, trabaja, canta y camina. Recibiste la vida a través de María. Defiende las dos vidas. No al aborto, sí a las dos vidas. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Dice el Señor, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oremos, Señor nuestro que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo. Concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado que merezcamos participar siempre de su vida divina. Él que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Él vaya delante de ustedes para guiarlo detrás, para protegerlos. La Santísima Virgen María, San José, bendito su esposo, sus santos patronos, ángeles custodios, intercedan por ustedes. El Arcángel San Miguel, con la espada poderosa de Dios, los libere de todo mal. Amén. Corte todo influjo negativo en sus vidas, en sus hogares. El Arcángel San Gabriel, fortaleza de Dios, le dé la fortaleza del Espíritu Santo para que por la fe supere todas las dificultades o contrariedades de la vida cotidiana. Más que nunca en esta cuarentena. El Arcángel San Rafael, medicina de Dios, nos traiga a todos la salud del cuerpo, del alma, del espíritu. Nos libere de Satanás, nos guía en el buen camino de aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familiares, amigos, permanezca para siempre. Amén. La misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Quédate en tu casa, nosotros te conectamos. Después de la reserva del Santísimo, le cantamos a la madre. Y después los cumpleaños felices, ¿no? ¡Viva Nuestra Señora del Mátima! ¡Viva! ¡María Itatí! ¡Viva! ¡La Corriente! ¡Vara el cruce, cuatea! ¡Vamos! Te coronaron con las estrellas, tuya en la luna, madre del sol, de ojitos negros y de morena, correntinita. Madre de Dios, azul el manto como tu río, blanca bandilla de Iancutí. Reina y señora por cuatro siglos, sos pura y limpia, marita de Iancutí. Carita de hogar, marito de timón, Jesús de los Abad, el viejo Yahuarón. Vos sos tierra sin mar, estás llena de Dios, mira a nuestro espaldar, cura nuestro dolor. Mostranos a Jesús, danos tu bendición. ¡Viva la Virgen! ¡La Virgen Niña ruegue por nosotros! ¡Y la Sagrada Familia! Como los indios en otros tiempos, necesitamos saber que estás, curando el alma de nuestro pueblo. Que se desangra en su identidad, en tu silencio, entre tus manos, cabe la pena del Moriajú. Vivimos todos crucificados, quédate cerca de nuestra cruz. Carita de hogar, marito de timón, Jesús de los Abad, el viejo Yahuarón. Vos sos tierra sin mar, estás llena de Dios, mira a nuestro alfandad, cura nuestro dolor. Mostranos a Jesús, danos tu bendición. Carita de hogar, marito de timón, Jesús de los Abad, el viejo Yahuarón. Vos sos tierra sin mar, estás llena de Dios, mira a nuestro alfandad, cura nuestro dolor. Mostranos a Jesús, danos tu bendición. Vos sos tierra sin mar, estás llena de Dios, mira a nuestro alfandad, cura nuestro alfandad, cura nuestro alfandad, cura nuestro alfandad, cura nuestro alfandad. Vos sos tierra sin mar, estás llena de Dios, mira a nuestro alfandad, cura nuestro alfandad, cura nuestro alfandad, cura nuestro alfandad. Vos sos tierra sin mar, está llena de Dios, mira a nuestro alfandad, cura nuestro alfandad. Mi niña, mi niña linda, yo también quiero cantarte este canto de amor Todito mi ser, lo pongo a tus pies, por ti llegaré a Jesús contemplar Oh Virgen Santa, te vengo a pedir que vos nunca me dejes Todito mi ser, lo pongo a tus pies, por ti llegaré a Jesús contemplar Oh Virgen Santa, te vengo a pedir que vos nunca me dejes Bueno, cantamos cumpleaños feliz Al Padre Salvador, Nico, Lucas y también a todos los demás que cumplen año Vilma Costa Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz En tu día dichoso Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Tres deseos, uno, dos, tres Tres deseos, uno, dos, tres Hache Dios Amén 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 Bueno, no te olvides, si vas a salir Tu barbijo, ¿de acuerdo? Tu permiso Y también mañana es día impar Así que si tu auto, tu triciclo, tu triciclo, puede salir tu triciclo Va a salir nuestra amiga ya del lote Que tiene su triciclo Con su casco Puede salir Bueno, así que ya sabe ella Mañana nos volvemos a conectar Y mañana es, ¿no? Este, el cierre de este triduo En honor de esta parroquia grande que es la Sagrada Familia, ¿no? Somos más de 24 comunidades Desde allá, San Alberto, ¿no? Por la orilla, ¿no? De Sanjita, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno Hasta allá el puente, ¿no? De San Agustín, ¿no? Y también allá Puente también del Riacho Así que, bueno Mañana vamos a volver a conectarnos A partir de las 18 horas Ya está Andrés ahí Tomando todas las notas, ¿no? De todo eso Y le agradecemos una vez más También a todos ustedes que han hecho posible ¿No? Esta apoyada Nuestra gratitud Como parroquia Como agente pastoral ¿No? Todo lo que significó esta apoyada, ¿no? ¿Qué más, Andresito? Por supuesto Hemos estrenado, María Un nuevo equipo de trabajo Entonces Le agradecemos A todo este equipo de trabajo ¿No? Así que Que el Señor Le va a retribuir Porque lo que hacen Lo hacen Por su comunidad parroquial, ¿no? Y que después Va a seguir trabajando No solamente por las sedes Sino Por todas las comunidades Desde aquí Trabajaremos ¿Por qué? Por nuestras comunidades Todas Por nuestras comunidades Todas ¿De acuerdo? Así como dice uno Por nuestra gente toda Bueno Por nuestras comunidades Todas ¿Se dan cuenta? Entonces Uno dice así Entonces nosotros Por nuestras comunidades Todas ¿Se dan cuenta? Así que Nada de todo ¿No? También le vamos a recibir Pero De acuerdo Así que bueno ¿Qué más Andrés? Y queremos agradecer También a la gente Que estuvo esperando La conexión Porque tuvimos Un pequeño inconveniente Pero como decía El padre Darío No es importante Como uno empieza Sino como uno termina Agarramos la última partecita Por lo menos Más de una hora Que estábamos transmitiendo Ya Debido al viento fuerte Seguramente Que cayó Porque no pudimos Transmitir Ni por internet Ni por El modem Personal Así que se ve Que se cayó Un buen sistema Pero gracias a Dios Agradecerle a Luciano Tu hijado Que estuvo trabajando También desde allá De su casa Bueno Luciano A la gente También Tiene que estar atento Luciano Así que vení a verme Mañana Bueno Gobernador Valentín Virasoro Corriente Manda saludos Padre También a la gente Que cumplieron Años Que estaba en el chat Que no lo pude copiar Hoy Pero que sus Intenciones También estuvimos Presentes Con nosotros Así que muchas gracias Gracias también A Juansi Que apareció Juansi Apareció acá El hermano Correntino Félix Don Félix Muchas gracias Y Papu también El otro hijado Otro hijado Así que bueno Muchas gracias A todos Los que han Colaborado Con los pollos Y los que han Comprado También Nos quedamos Un poquito cortos Pero Vamos a inaugurar Eso también Muchas gracias Y que Para decir Juansi Vamos a un Buen tema musical Para despedir Gracias a la gente Que vino a colaborar También hoy La caricia Esa Para Carriente Ahí está Viva La Virgen Viva Viva La Virgen Marios Ramírez Elsa Isabel González Delia Cabrú Juan Mónica Vallejo Eternamente Por eso Por eso El cielo Te canta Mi niña Mi niña Linda Yo también Quiero cantarte Este canto De amor Todito Mi ser Lo pongo a tus pies Por ti Llegaré a Jesús Contemplar O Virgen Santa Te vengo a pedir Que vos Que vos Nunca Me dejé Mónica 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 Sería Mónica 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 Para la DJ Ahí está Calvina Franco De Simón Bolívar Muchas gracias Familia Impresionante Esta semana No se me van a No se me van a Quejar Que nos vinieron Ministerio de Música De altísima altura Y para el cierre De este domingo Que nada menos Que Juan Don Félix Y Don José Papu Vamos Muchos amigos Muchas gracias ¿Qué pasó? No me dejes Madre mía Morir Sin tu bendición Dice Vamos Ramoncito ¿Qué pasó? Desde San Juan Bautista También presente Marilú De Paraná Presente Marilú Devota de la Virgen Niña Bueno Sí Claro que sí Claro que sí Mañana Muchas gracias Familia Muchas gracias A todos Y pedimos Mil disculpas Que no pudimos Empezamos bien Transmitiendo Pero después Se cortó Se cayó El sistema Se cayó El sistema Pero bueno Ahí estaba Nuestro hermano Luciano Y mucha gente Que estábamos ahí Nosotros Yo llamé Esther también Ahí No pudimos pasar Por la radio Pero quiero decirle Que vamos a estar Transmitiendo Vamos a alzar La grabación Que hemos hecho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.